Cronología de las consecuencias que debido a las sanciones de Estados Unidos afectan el sector alimentario. Año 2016, Venezuela dejó de recibir 3.930.000 toneladas métricas de alimento. Año 2017, dejó de percibir 6.150.000 toneladas adicionales. Año 2018, un banco suizo cerró la cuenta de la empresa privada proveedora de alimentos, ya que el pago de 15.9 millones de euros para un buque con más de 90.000 toneladas de torta de soya provenía de Venezuela. Fueron devueltas operaciones desde bancos en Europa por más de 29.7 millones de dólares, destinados al pago de alimentos para los CLAP. Fue postergado el proceso por el banco estadounidense J.P. Morgan para aceptar recursos por el orden de los 28.1 millones de dólares destinado al pago de buques de alimentos. El monto asociado a los incrementos por costos logísticos supone más de 340 millones de dólares. Año 2019, se intensifican las sanciones económicas. A pesar de esto, se ha logrado descargar en muelles venezolanos tan solo 29 buques, 50% menos que en 2018. El bloqueo y cierre de cuentas bancarias internacionales ha afectado a empresas privadas proveedoras de alimentos, materia prima e insumos para la industria alimentaria, afectando así la calidad de vida de los venezolanos.